Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería compartir un poco más de este programa de Misión Inversión por Steven Zamora Y bueno, este es un programa online, seguramente muchos de ustedes ya conocen a Steven Zamora Él también hace muchas capacitaciones donde comparte bastante contenido de valor Y bueno, este programa es un programa privado, pago de 5 semanas para que puedas aprender a diversificar y invertir en las distintas acciones Y en distintas bolsas de valores, ya sea en la bolsa de Estados Unidos o también de Europa Y bueno, todo esto también va acompañado de lo que es la gestión del riesgo, muy importante para no tomar malas decisiones Y también el análisis de acciones en mercados también de Latinoamérica, mercados emergentes que son un poco más arriesgados Entonces, todo este programa, ¿sí? Son, como voy a mostrarles aquí bien rapidito 13 módulos con más de 70 lecciones, ¿sí? Con distintas clases, más de 20 horas de clases Y también vienen lo que son los bonos, que el más importante es la comunidad privada Donde se comparte más información entre los distintos miembros de la comunidad Y también junto con Steven, que comparte más de análisis de mercado que va realizando en vivo ¿Sí? Que son también sesiones que se realizan donde se analizan los distintos mercados en vivo Junto con Steven Zamora, ¿sí? Todo este programa, los voy a compartir la información aquí debajo de este video Vas a poder encontrar el enlace a su página de Steven Zamora Donde vas a poder ver también toda esta información de manera mucho más completa No tan condensada como te la estoy resumiendo acá Bien, entonces espero que te haya servido este resumen de este programa de Steven Zamora Dale like a este video si te sirvió para poder tener un resumen de él Y por favor deja tu comentario también aquí debajo de este video Para que entre todos podamos seguir compartiendo mucho más Bien, entonces bendiciones para ti Y nos vemos en otros videos para hablar ya de otros temas ¡Gracias!